Música Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música, información, entrevistas la radio de los clásicos bueno, justamente un día especial el Día Internacional de la Mujer y como te mencionábamos hoy a partir de las 6 de la tarde en la plaza principal será un momento de encuentro y de movilización para todas las mujeres allí estará también hablando, Patricia Barrero quien a través del Puy en Acción y además de muchas de sus acciones en la comunidad tiene un lugar especial para nosotros justamente como mujer Patricia, muy buen día feliz día y nuestro reconocimiento y bueno, consultarte también con inquietud a ver cómo será esta tarde la propuesta Sí, en realidad es una propuesta del grupo de reflexión de violencia de género que viene trabajando ya desde hace tiempo y bueno esta es una invitación abierta porque bueno, las mujeres todavía necesitamos pensarnos mucho pensar cuál es el rol de la mujer sobre todo en la sociedad en el trabajo, en la familia qué papel nos cabe y también mirarnos desde un lugar crítico porque somos víctimas del patriarcado en algún punto lo somos todos varones y mujeres esos mandatos tan inflexibles que han fijado roles que prácticamente no tienen movilidad y que si bien hay grandes cambios en los últimos tiempos ya el papel de la mujer no está en el de sumisión que estaba en otros tiempos sigue habiendo por lo menos en el cobro de salarios todavía los varones ganan más que las mujeres en el rol de la familia sobre todo las tareas del hogar siguen más a cargo de las mujeres en la anticoncepción es la mujer la que se tiene que hacer cargo digamos hay hay muchos temas todavía que que se ven como naturalmente que no se cuestionan y y que son en algún punto también violencia de género y y las mujeres tenemos un papel fundamental porque somos las madres somos las docentes somos las que acompañamos a los a los chicos a los jóvenes y y todavía las que a las que les toca un papel fuerte en la educación ¿no? de los hijos y y de los jóvenes entonces ese ese patriarcado de que somos víctimas ¿qué papel jugamos ¿no? en el en esa transmisión de 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 cómo deben ser los vínculos ¿no? cómo son nuestras relaciones con otras mujeres cómo nos tratamos entre nosotras cómo nos pensamos ¿no? qué pensamos de las demás y es un trabajo todavía lento ¿no? me parece porque todavía no nos hemos encontrado entre nosotras recién recién estamos aprendiendo a escucharnos y cuando se abren espacios de escucha las mujeres empiezan a hablar y es tanto lo que están contando hay tanto dolor ahí escondido durante generaciones y generaciones que sorprende ¿no? uno se encuentra con tantas historias que llaman mucho la atención y y bueno es un poco pensarnos desde ahí están invitados también los hombres ¿no? porque esta sociedad para modificarse tiene que tiene que cambiar con ellos así que si bien fundamentalmente serán las mujeres las que tengan la palabra también es bueno que estén para para que nos pensemos juntos así que un poco desde ahí será la propuesta por lo menos en general Villegas tiene variaciones en otros lugares pero en Villegas es ese momento es por eso una asamblea popular porque será el momento que que podremos hablar y decir y pensarnos ¿no? Patricia en estos tiempos bueno justamente hay cambios ¿no? está cambiando y evidentemente bueno hay muchas cuestiones que se han dado a favor también y que se vuelven mucho más masivas pero esperando que no sean una simple moda y que se pueda tomar en serio y realizar cambios profundos en toda la sociedad sí porque es un cambio de conciencia que necesitamos ¿no? porque todavía hay violencias cotidianas en el trato por ejemplo en cómo nos referimos a otras mujeres que se ve esto de una madre nos contaba ¿no? cómo cómo veía el trato entre los adolescentes los insultos con los que se tratan y son las mujeres las que quedan siempre en un papel más de sumisión se ríen no responden aceptan el insulto y y es violento el vínculo que hay y el trato y no lo ven ¿no? los chicos se tratan así no si a ellas no le pasa nada no si es la costumbre así nos tratamos y y sin embargo bueno son vínculos que hay que pensar que hay que pensar mucho entonces me parece que hasta que ese no nos haga ese clic y no podamos ver al otro que no es una posesión nuestra que no es alguien a quien podamos insultar que es alguien a quien tenemos que tener en cuenta en la toma de decisiones en alguien a quien tenemos que escuchar es una práctica que lleva desde desde los primeros años de vida ¿no? y y a veces decimos vemos un gran matriarcado a veces son las mujeres las que tienen las riendas pero lo que están repitiendo son modelos masculinos ¿no? modelos modelos violentos de vínculo entonces también ahí tenemos que prestar atención y mirarnos y y pensarnos y pensarnos y repensar nuevamente en esos valores y dialogando en familia ¿no? desde ese vínculo familiar para cambiar este tipo de de cuestiones que uno es cierto hasta a veces hasta ya ni se logra dar cuenta antes se sorprendía y ahora ya es algo habitual ese trato que vos mencionabas incluso de de hijos a padres o de padres a hijos y es una reproducción violenta de modos que que están muy presentes todavía ¿no? y hasta que no no los veamos no no veamos qué está pasando allí hasta que por eso hasta que no nos demos lugar unos a otros hasta que no nos escuchemos digo en cuanto quién es el otro que tiene para contar qué le está pasando ¿no? siempre damos por sentado quién es el otro qué le pasa y y qué y cómo manejarlo en algún punto entonces es todo un trabajo me parece que todavía estamos en el principio en esas cuestiones porque va mucho más allá de 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 otras cosas ¿no? que sí que se han logrado y que y que vemos que por suerte ya están se hablan se denuncian ¿no? este pero todavía nos falta mucho mucho por cambiar mucho por por esto por empezar a ver por empezar a a desnaturalizar este tratos modos formas creencias que tenemos y con las que nos hemos venido vinculando hasta el momento y y bueno y que hay que en algún momento empezar a a reparar este por lo menos en la solidaridad en en el incluir al otro porque esas esas inclusiones esos vínculos serán siempre enfermos si no si no empezamos a pensarnos todos ¿no? como parte de esos vínculos patricia muchísimas gracias por esta nota realmente interesante siempre charlar con vos la propuesta para hoy a las 18 horas en la plaza principal y bueno y realmente seguir trabajando en función de lo que significa destacar el rol de la mujer y reconocer estas cuestiones y mejorarlas por supuesto bueno muchas gracias a ustedes por la discusión muy amable y bueno un buen día y nuestro reconocimiento también para vos hasta luego patricia bargero quien estará realizando su su charla su alocución hoy también en la plaza principal a las 6 de la tarde